Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black y bienvenidos a las Black Trends. Esta vez no está Fernanda Rocha porque fue a dar una TEDx al norte del país, así que les mandamos un abrazo en Senada, donde Fer está ahora mismo. Y gracias Landa de Pimentel por la invitación. El día de hoy, recuerden que en este show hacemos un análisis de una tendencia importante. El día de hoy vamos a hablar de Meaning Economy. La primera vez que vimos la importancia de Meaning Economy fue gracias a un artículo del World Economic Forum que hablaba justo sobre el futuro de los negocios. La importancia del propósito dentro de este mundo de los negocios. Fue entonces que a partir de ahí nos dimos cuenta que Meaning Economy involucraba una construcción de concepción de compañía más allá del profit, ahora metida mucho en la sustancia, en la genética, en la pregunta del por qué estabas aquí. Se nos vinieron autores como Simon Sinek, Aristóteles, que ya hemos platicado en estos Black Trends, que hablamos sobre propósito y de tu gran por qué estás acá. Y la nueva genética de esta economía está basada en compañías que tienen muy claro este propósito y la razón de la cual por qué están aquí. Esta cultura al interior de la compañía está básicamente integrada por dos cosas. Primero, los valores con propósito. Segundo, los hábitos con propósito. Y en esta fusión está metido la cultura con propósito de la compañía. Una vez que tienes este propósito establecido, hay algo que nosotros le llamamos las nuevas P's. Recuerden que Jerome McCarthy inventó estas cuatro P's, precio, producto, plaza, promoción, pero hoy no son suficientes. Las compañías en su genética se han vuelto cada vez más sofisticadas y ahora necesitamos crear una nueva cultura basada en el propósito. Hemos inventado estas cuatro P's, propósito, planeta, people o personas y proposition o tu propuesta de valor. Por favor, estas cuatro nuevas P's integran un nuevo circuito que nosotros le decimos branding. Una vez que tienes estas cuatro P's integradas, entonces puedes agregar las cuatro P's de Jerome McCarthy en la parte de Proposition. Aquí está precio, producto, plaza y promoción. Ya que está agregado, hay nuevas P's en la parte de arriba que está Plataforma, Participación y Performance. Si tienes toda esta suma de P's dentro de la compañía, estamos hablando de una nueva experiencia de marca. Una nueva experiencia de negocio, la cual para nosotros nos parece la nueva genética que las compañías tienen y las nuevas cosas que estamos viendo ahí afuera. Se trata de compañías basadas en una relevancia cultural pura. ¿Qué significa esto? Que no solamente están vendiendo los productos, sino que realmente están siendo partícipes en la vida real de las personas en el día a día. No solo es un producto, es toda la propuesta de valor alrededor de ese producto que hace que la vida de esa persona se potencie o resuelva más rápido las cosas. Y esa integración cultural que tenemos en la vida de ellos es prácticamente el punto más interesante que tenemos como oportunidad todas las marcas para desarrollar. Eso nos ha llevado a un tema que el mundo del diseño ha abrazado con mucha intensidad y nos referimos al diseño del activismo. Un activismo no visto como este tema de protestas en la calle, cierres de calles, violencia, no, no, no. Es otro tipo de activismo, un activismo absolutamente creativo. Un activismo que piensa en los problemas reales de las personas y lo soluciona de forma creativa y participativa. Es un tema de colaboración de creencias, un tema de una nueva postura que las marcas están tomando. Veamos este ejemplo que ya hemos platicado antes. Nike. Yo nací en los 80s y soy fanático, al menos en mi niñez, de Nike. Prácticamente el Just Do It era parte de mi marca y de mi genética todo el tiempo de mi vida. A inicios de los 90s leí un libro de Naomi Klein llamado No Logo. Y lo que marcaba este libro es un análisis de cómo las compañías globales estaban creando productos y utilizaban el marketing para hacernos creer que eso estaba increíble, cuando tal vez no lo era. Y nos dimos cuenta que Nike tenía un problema impresionante. Hacía tenis increíbles, pero los producía con niños en situación de esclavitud, en compañías que literal tenían unos contextos precarios. Y en ese momento me di cuenta que Nike mentía en la postura. Dejé de comprar Nike por el resto de mis días, pero hace 3 o 4 años regresé a comprar Nike. Y me di cuenta que Nike no solamente había tomado decisiones y había resuelto el propósito de la compañía y se había acordado del gran por qué habían creado la compañía Nike, sino que además decidieron asumir una postura. Hace exactamente un año lanzaron la campaña de Kaepernick. ¿Recuerdan este jugador de San Francisco? Que fue vetado de la NFL por vía presidencial, por Trump, porque él se hincaba cada vez que el himno nacional sonaba, como protesta a toda esta discusión y toda esta radicalización que tenía Trump respecto al tema de los extranjeros en Estados Unidos. Le costó su carrera, así que Nike decidió poner esto, y decidió hablarlo, y decidió tomar una postura. Si no han visto el video, vean esto. Si las personas dicen que tus sueños son locos, si ríen a lo que creen que puedes hacer, bien, siga así. Porque lo que no los creadores no han entendido es que llamar un sueño locos no es un insulto, es un compliment. No intento ser el campeonato en tu escuela, o el campeonato en el mundo. Sea el campeonato en el mundo. No imagino yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. No sientas por la homecoming queen, o la linebacker. Do both. Lose 120 lbs y become un Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something. Even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it. At the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. This video marcaba todo un statement. Todo un movimiento que luego empezó durante varios ejes a apuntalar la postura de Nike. ¿Recuerdan el video de las locas? Las locas es toda una postura que Nike pondría para hacer las cosas increíbles que hacemos. Necesitamos estar locos. Y además hay un debate impresionante sobre la equidad de género que Nike también decidió abrazar. Y decidió hacer esto. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super. It's going to need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab? Changing her sport? Landing a double cork 1080? Or winning 23 grand slams? Having a baby and then coming back for more? Crazy. 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 And crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Si se dan cuenta, Nike asumió una postura y eso ha marcado clarísimo a qué persona les habla y por qué. Y eso es lo que necesitan las compañías de hoy hacer con mucho más intensidad. Entender este por qué y entonces ejecutarlo. ¿Recuerdan a esta niña sin miedo de Fearless Girl en Nueva York desafiando al gran toro de Wall Street? Una postura muy clara del debate sobre equidad de género en términos globales y en particular en esa nación. Una estatua que desafiaba al icono económico más importante de la economía norteamericana. Tanto que no lo soportaron, tuvieron que quitar esta estatua. Pero esta estatua ahora está mirando de frente al Congreso. Esos son los movimientos culturales. Esas son justamente las posturas que necesita tu marca abrazar. Y con mucha, mucha honestidad. No puedes inventar tu movimiento solo porque está de moda. Tu momento, tu gran movimiento debe estar en la genética, en el por qué creaste esa compañía. Si no lo tienes, probablemente tu compañía esté en un gran problema porque va a tener uno de los desafíos más importantes. Tus usuarios, tus consumidores, van a cuestionar tu propósito. Es justo este tipo de imágenes. Esta Fearless Girl desafiando a todas las personas de frente que han inspirado a personas como Greta Thunberg a hacer lo que hacen. Estamos viendo una generación basada en el propósito, pidiéndonos propósito y gracias a ese propósito llevando conversaciones a otras partes del mundo. Hay una plataforma como Design Indava que justamente está creando esta comunidad, esta conversación de propósito alrededor del mundo de los negocios. Design Indava es uno de estos proyectos que necesitas consumir, entrar, leer, conectar y pertenecer a estas comunidades que están discutiendo esto, el propósito de las compañías. Un proyecto que recién conocimos a finales del año pasado que por cierto tocó México por primera vez fue What Design Can Do. What Design Can Do es una comunidad de creativos, diseñadores, locos científicos, emprendedores que creen que a partir del pensamiento de diseño y de acciones concretas que surjan gracias a este pensamiento puedan resolver los problemas más críticos de la humanidad, no solamente en temas de medio ambiente sino también de consumo, de producción, de medios, de negocios a través del diseño. Dense una visión a What Design Can Do, vean y métanse a una de las conferencias, consuman el YouTube que hay, hay cientos de conferencias grabadas en este movimiento que vale mucho, mucho ver. Hay un libro de este mismo movimiento que se llama Activism que prácticamente lo que hacen es a través del diseño analizar la postura que han tomado para evangelizar a través del cambio creativo. What Design Can Do es uno de estos momentos icónicos en la industria de la creatividad para poder entender qué sigue en el mundo de los negocios y lo van a entender. Hay un tercero que me fascina, hay una gran revolución ocurriendo ahora en el mundo de la moda. Resulta que la moda es la segunda industria que más contamina en el mundo y si tú estás comprando fast fashion eres un elemento de la cadena de la perdición de la moda y ya no puede suceder así. De hecho, esta ropa que tengo puesta es ropa que nosotros hemos diseñado, nuestra propia ropa y es ropa que aguanta 70, 80, 100 puestas sin dañarse porque necesitamos ampliar el ciclo de vida de la ropa y es más, necesitamos una vez que tengamos este ciclo de vida hacerlo circular, es decir, que alguien más pueda reutilizarlo para dejar de comprar playeras que usas dos o tres veces y tiras. Ese mundo necesita morir. Entonces viene una gran pregunta que se le ocurrió a un gran movimiento. ¿De dónde viene tu ropa? Esta gran pregunta creó un movimiento que se llama Fashion Revolution que han venido durante más de media década trabajando en resolver esta pregunta. ¿Quién la diseña? ¿Quién crea la ropa que estás usando? ¿Qué tuvo que pasar para que esa ropa llegara a ti? Es una gran pregunta. Probablemente estás usando una playera de 199 pesos, es decir, algo que compraste en el Fast Fashion, pero para que eso costara 199 pesos, ¿quién realmente está pagando el verdadero precio? ¿La gente que lo está maquilando, que le pagan centavos? ¿Las diseñadores y diseñadoras que han creado esa cosa y le siguen pagando dos centavos? ¿Y que además está creada para que se eche a perder rápido y sigas consumiendo sus tiendas? Esas son las preguntas importantes de este movimiento. Han creado un movimiento creativo en donde han unido una comunidad de diseñadores, consumidores y marcas en medio que están empezando a dialogar y a crear todo un halo de gran propósito donde todo el ecosistema es cuidado, amplificado y cada vez la respuesta de dónde viene tu ropa empieza a tener mucho mayor equilibrio entre la justicia y la injusticia que esto era como industria. Justo este es el tipo de movimientos que necesitas entender que existen y que están ahí y que se están amplificando y que hay conferencias y libros, estadísticas, muchos estudios al respecto para que te des cuenta de qué puedes hacer tú como compañía y qué otras compañías están haciendo y marcando este camino. Definitivamente necesitamos crear las preguntas correctas y las preguntas atrevidas e incómodas que tu industria tiene para darle un giro completo. Creo que hay muchos movimientos alrededor del mundo. Vean esto en la gráfica. Está Fashion Revolution, está The Powerhouse, Parley con Adidas haciendo un movimiento, ya platicamos de What the Sun Can Do, hay un Global Fashion Agenda, está Green Strategy, Circle Economy, la Ellen MacArthur Foundation y decenas y decenas de proyectos más que están hoy cuestionándose qué sigue. Hace unos días en el Fashion Week de Reino Unido empezaron este tipo de protestas. Personas que tenían un statement en su ropa cuestionando lo que estaba ocurriendo. Esta es la oportunidad más importante del mundo. Cada vez nos vamos a cuestionar más y es solamente a través del diseño y si no, chequen este libro, The Design of Descent, es un grupo de artistas alrededor del mundo, latinoamericanos incluido, un par de mexicanos están dentro de esta selección, que a través del arte han venido creando conciencia para que nuestras marcas, nosotros que somos los dueños de los negocios, reaccionemos a este llamado de propósito. Varias compañías en el mundo están haciendo manifiestos para que esto cada vez entre con mayor contundencia. Así que, ahora que has visto esta tendencia, necesitas cuestionarte si mi compañía, es decir, tu compañía, tiene el propósito adecuado como para poder abrazar un movimiento y marcar una diferencia. ¿Cuáles son los puntos de acción? Tema número uno, encuentra tu propósito. Esto no es un taller, pero me encantaría. Si no tienes oportunidad de pagarte un taller y en alguna de las escuelas que están hablando sobre propósito, lee el libro de Simon Sinek, la de Start with Why o Encuentra tu por qué y cuestionate, haz el ejercicio, llena este qué, cómo y por qué y sobre todo una última pregunta, ¿para qué? Una vez que lo hagas y encuentres tu propósito, tu propósito te debe hacer estremecer, tiene que hacerte llorar, tiene que darte miedo porque es enorme. Si no lo hace, entonces no hace el propósito correcto, encuéntralo. Dos, ya que lo encontraste, encuentra un movimiento. Si no hay un movimiento que hacer, hazlo tú. Si eres una compañía de moda y estás solamente vendiendo unidades de unidades sin preguntarse de dónde viene la ropa y qué va a pasar con el movimiento de circularidad, únete y crea un movimiento de circularidad. A eso me refiero. Si estás en la industria refresquera y estás produciendo masivamente plásticos de un solo uso, cuestionate cuál es el propósito de eso y cámbialo, inicia el movimiento y no lo inicies por fama o por oportunidad de branding, inícialo como parte del cerebro intelectual, del corazón latente, del alma de tu compañía. Tercer punto, todo lo que está ocurriendo hoy en términos de crowdsourcing, hay muchas ideas allá afuera, muchos movimientos ocurriendo que igual necesitan tu apoyo. Si tú no eres alguien como para crear el movimiento o no te sientes con esta fuerza, únete a algo que está afuera. Es más, únete a las propuestas, financia las propuestas o crea tú una propuesta que toda la comunidad colectiva, toda la colectividad creativa pudiera apoyar y sumarse. Esa es la tercera. La cuarta, colabora con otras plataformas ya creadas, ve qué cosas se están discutiendo de tu industria, ve quiénes están jugando en la escena de poder encontrar temas de propósito y movimientos. Analízalos, apóyalos, súmate, no te apropies de ellos cada uno de ellos está haciéndolo con la pasión de un cambio verdadero, súmate a este cambio. Y la última, analiza sobre todo los modelos de las nuevas PES. Esto no es una oportunidad para que hagamos un taller, son muy pocos minutos los que tenemos para platicar, pero si necesitas más información, recuerda que puedes buscarnos en todas nuestras redes sociales, arroba Jonathan Álvarez en Twitter, arroba Jonathan Álvarez en Instagram o john arroba blackbot.rox si quieres obtener más información sobre cómo utilizar estas cuatro PES y cómo iniciar un movimiento de conversión hacia convertir tu compañía en una compañía de propósito. Estas son las recomendaciones de esta tendencia, muchas gracias por escuchar hasta acá, recuerda que semanalmente tenemos un podcast llamado Creative Talks, lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes Podcasts, prácticamente en todos lados y en dixo.com, nuestra casa de podcasting. Muchas gracias por escucharnos hasta hoy, puedes seguirme, ya les dije en mis redes sociales o también a Fernanda Rocha que es Fernanda Roch y Fernanda Rocha Ángeles en Facebook si no me equivoco. Muchas gracias, le agradecemos también a Lady Bird que está del otro lado sino que todo esto sea posible, Lady Bird, muchas gracias y nos vemos en el futuro en la próxima semana donde hablaremos de una nueva tendencia.